Muy contento de estar acá en la Universidad Siglo XXI, uno de los grandes faros académicos de toda la Argentina, para conversar junto con otras universidades también de Córdoba sobre cómo podemos hacer, tanto en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba y en otras ciudades del país, para atraer cada vez más estudiantes internacionales. Hoy el capital humano en el mundo es el factor que da más competitividad a los países y a las ciudades y el sistema universitario tiene un gran rol en atraer a capital humano de otras latitudes. Entonces vinimos a conversar sobre algunos programas que tiene la ciudad de Buenos Aires, como Estudiar en Buenos Aires, el programa de Nómades Digitales, que en los últimos meses puso a Buenos Aires como la ciudad más elegida del mundo para los nómades digitales, y también nosotros a conocer la enorme potencialidad que tiene la ciudad de Córdoba y su sistema universitario para ser también protagonista de esta tendencia. No hay duda que a partir de la pandemia los regímenes híbridos, como se llama, semi-presencial, se consolidaron. También es verdad que la pura virtualidad puso en valor el diferencial que tiene tener clases de manera presencial, interactuar con tus colegas. Entonces hay una suerte de revancha de la presencialidad en muchos lugares. Y hay una emergente de la pandemia que es esta figura de los nómades digitales, que son estas personas que eligen un lugar distinto a su lugar de origen para ir a trabajar por una temporada, y que son más que un turista y menos que un residente extranjero. En la ciudad hoy estamos teniendo, en la ciudad de Buenos Aires, un impacto muy importante, más de 70.000 por año. Y no solo tiene esto impacto económico en la ciudad, en su cartera de consumo, sino también en términos de redes, que en el futuro sirven para desarrollar negocios, y también de reputación internacional. Ser ciudades elegidas por los estudiantes internacionales y por los nómades le da prestigio a la ciudad, que después redunda en un montón de otras externalidades positivas. Por supuesto, cada universidad tiene su propia propuesta de valor y en muchos casos va con una acción propia internacionalmente para atraer el tipo de estudiantes que mejor va con el perfil de la universidad. Es decir, muchas lo hacen solo ya. Pero hay un diferencial en armar acción colectiva entre las universidades, en difundir razones para venir a estudiar un lugar que además de lo académico están relacionadas con el perfil de la ciudad, la oferta cultural, deportiva, la convivencia de lo diverso, la orientación hacia lo intercultural. Ahí es donde los gobiernos, en nuestro caso de la ciudad, pueden tener un rol de formular una oferta, digamos, coherente entre todas las universidades, en reunirlas, en asistir a ferias internacionales de manera conjunta, en llevar un mensaje consistente. Hay un rol, yo te diría, de coordinación de mensaje de los gobiernos de la ciudad para unir a toda la acción que ya desarrollan las universidades. Cuando vos venís de lejos, te tomás un avión de 12 horas, no volás solo a la ciudad de Buenos Aires. Querés volar a un lugar que puede ser tu base de arranque, pero después querés ir a hacer turismo, querés ir a conocer otra latitud, querés pasarte un par de semanas en otro lugar. Entonces, la Argentina se va a beneficiar en la medida que tengamos un approach más de clúster y menos de jurisdicción, digamos. Por lo que contás, le ves futuro, digamos, a este tipo de actividades. Tiene un futuro enorme por una serie de razones. La primera, la más importante, sin esta no podríamos siquiera soñar. Argentina tiene una oferta universitaria de muy buen nivel, pública y privada. Incluso hasta por temas de costo, la oferta privada es a valores muy razonables para el mundo. Así que eso es lo básico. Segundo, la Argentina está llena de grandes lugares, de mucha oferta natural, pero también de mucha vibrancia cultural, de interculturalidad, de gente distinta conviviendo de forma muy virtuosa. Y esos son hoy valores que el mundo prioriza y destaca a la hora de definir dónde pasar una parte de su vida. Gracias. Gracias.